Buenas tardes amigos amantes del deporte de la República Dominicana Yo soy Juan Esteban Inver para llevar los deportes al punto Hoy damos la bienvenida a el Club Ámbar Que está ahí en el cacique en Monteplata Mírenlo ahí donde ustedes pueden hacer ya sus actividades Para bodas, cumpleaños, bautizos, graduaciones, conferencias, pasadillas Y ahora en diciembre usted puede hacer la fiesta de sus empleados En el Club Deportivo y Recreativo Ámbar En el cacique en Monteplata Llamando al teléfono 829-423-3000 829-423-3000 Es el teléfono del Club El Cacique En el Club Ámbar En el cacique Esto es en Monteplata Si es que tiene caballos, piscinas, unos baseos, caballos para que ustedes puedan trotar en ellos Tienen también restaurante, área infantil, cancha de baloncesto Todo esto usted puede disfrutarlo En el Club Ámbar Eso es en el cacique En Monteplata 829-423-3000 Mis amigos, anoche en la continuación del torneo de béisbol de invierno de la República Dominicana Tommy Malone Quien se vino contratado por un mes Por los Tigres del Liceo No se sabe si se queda o se va Pues lanzó una joya de partido Y Dono Banzolano bateó de 6-4 Para que los Tigres del Liceo vencieran 4-3 a los leones del escogido En la continuación del torneo de béisbol de invierno de la República Dominicana 3-2 favoreciendo a los leones está el City Chang El campeonato de la capital entre los Tigres y los leones La victoria recayó sobre Tommy Malone 1-1 Quien pues lució impecable en el puntículo Tras lanzar 6 entradas de una carrera Concedió 6 imparables y un boleto Ponchó a 6 Perdió el abridor Jackie Thompson 2-1 Quien trabajó durante 5 episodios Tres carreras, cuatro kits Otorgó un boleto y ponchó a 5 Hoy se enfrentan nueva vez los leones del escogido Frente a los Tigres del Liceo Aquí en el detalle de Quisqueya Juan Marichal En la continuación del torneo de béisbol de invierno Dedicado al inmortal de Coppertown Vladimir Guerrero En el otro de los partidos anoche Christian Santana remolcó 3 Y Brian Ode Gredi Bateó de 4-2 para que las estrellas orientales Derrotaran 8 por 6 A los Gigantes del Chibao En la continuación del torneo de béisbol Otoño-invernal Fue la cuarta victoria del hilo para las estrellas 14 y 11 Que consigue su primera victoria Entre los franco-macorizanos En esta justa invernal Además Consiguieron su noveno triunfo Como dueños de casa Con cuatro derrotas A pesar de que la derrota de los Gigantes 13 y 12 Quienes caen por tercer juego consecutivo Dominan la serie particular Ante los verdes 4 por 1 La victoria recayó sobre el derecho Olvis Parra 2 y 0 Quien trabajó un tercio de entrada en blanco Y permitió un indiscutible Cargó con el revés El relevista Máximo Nelson 1 y 1 Quien lanzó una entrada de dos carreras Producto de dos hits Ponchoa 1 Wilfin Obispo Se acreditó su tercer rescate de la temporada Con un rodado A manos del campo corto Las estrellas Anotaron su primera vuelta del partido En las piernas de Gustavo Núñez Y en el otro de los resultados De los juegos de anoche Ulis Rosario Disparó un gonrón Y Juan Carlos Pérez Remolcó dos carreras Para que las aislas ibaeñas Doblegaran 7 por 3 A los Toros del Este En la continuación del torneo De béisbol de invierno Con una ofensiva De 15 indiscutible Acompañado de un efectivo relevo Las aislas 14 y 11 Consiguieron su séptimo triunfo En la ruta Con 6 derrotas Con este triunfo El conjunto sivaeño Ahora termina 3-2 La serie particular Ante los Toros Que tiene 11 ganados 14 derrotas Ganó el relevista Cecilio Pimentel 1 y 0 Que lanzó 4 entradas Y 1 tercio Permitió 2 imparables Y abanicó a 2 No le hicieron carrera El lanzador Vendedor fue Paolo Espino Quien tiene 0 y 1 Quien laboró Durante 2 episodios Y 2 tercios De 3 carreras Permitidas También le conectaron 5 indiscutibles Otorgó 2 tercios Y ponchó a 2 Y entonces Los restos Del partido Para hoy Tenemos aquí En el estadio Quisqueya Juan Marichal Los leones del escogido Frente a los tigres Del Licey Mientras que Los toros del este Se enfrentan A las aislas Ibaeñas En el estadio Y los gigantes Van al estadio Tetelo Vargas De San Pedro De Marcorís Frente a las estrellas Orientales Son estos los partidos Entonces brevemente Vamos a ver ahí Una entrevista Que tenemos Con Entrevista de Pedrilla Ahora Que tenemos allí Con Milo Bonifacio Y llegamos ustedes Por una fina cortesía De Grecefo También Club Ámbar Y Live Adelante Señor director Plaza El Marrosa Grecefo Planes funerarios Punto Bien Nos encontramos Con el Boni Boni Ha sido una piece Importante Para el conjunto Los tigres ¿Qué te ha motivado A ti Integrantes De parando Con el conjunto Los tigres Se va tanto Que este El mingo pasado Para dar el avión Con el conjunto ¿Cuál es la motivación Ya Para el conjunto Los tigres Están buscando Meterse en la clasificación Nada No tuve Tanta pelota En el verano Yo siempre He jugado Hace un poquito más tarde Pero este año Como no La gente Estaba un poquito Cepedada Que ha empezado El capitán Pero Yo como yo digo Yo soy un buen Hustero Igual que Cada quien Aquí Todo tiene que hacer Su trabajo La cosa Que estaban saliendo Como tenía que salir Gracias a Dios La cosa Después de entrar Han salido Han salido Mejor Pero no No es simplemente Porque hay otro aquí Sino porque el equipo Estaba jugando Como Adel Y haciendo La palabra La fanatical Y se dice Pero es un respeto Con la tigres Que ya tiene La tigres Y se puede La entrada De Andy Ramirez Y de otro jugador Y que el ficheo ¿Qué tu crees Que puede motivar A que la entrada De esos jugadores Y que los otros Tienen Pueda cambiarle Y variar Y ganar El ánimo está ahí Ya de por sí Nosotros hemos ganado Cinco Bueno De los últimos Once juegos Tenemos ocho Juegos ganados Y ya estamos A pesar de que estamos Últimos Estamos a tres juegos De la primera posición Cualquiera de arriba O sea Después ya hace dos días Estaban en quinto lugar Los ahí están En primer o segundo No sé Está cerrado el stand Está bien cerrado Quedando veinte y pico El juego Simplemente lo que es No hay que jugar El día a día Y no enfocarse En la cizarra Ni en el interior Sino en el juego Que nosotros Como equipo Estarán ganando Bueno Este paso de este año ¿Dónde estuviste jugando? ¿Quiénes una motivación Para el próximo año Que cualquier de los equipos Que esté manteniendo En el campeón O jugar en Japón O en México O en Asia? Eso Eso en realidad No lo sé Estoy jugando Yo nunca he venido A esta liga Con el fútbol Que ha trabajado Sino porque Primero yo soy mi ceguita Y me gusta Y esto es lo que yo Amo de fútbol Si no he jugado Con eso Esa pasión Porque si el público Me devuelve Con las formas De yo jugar Y nada Yo al final Que tiene la última palabra Yo me voy duro Y yo no estoy tan En el lugar Que el sistema De que está Bueno Y ya para terminar Un mensaje A la platicada Que sea el punto Lo que te digo Nada Que nos sigan apoyando Que ese apoyo Vido muy bien Independientemente De que estamos Nosotros Buscados Por la situación Del equipo Que nos sigan apoyando Que ellos ven De la manera Que el equipo Está jugando Gracias a vos Mi bendición Y que el equipo Los Tigres Pueda repuntar Y que se meta En la clasificación Gracias por estar Con nosotros ¿Qué te llamas? 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 ¿Qué te llamas?